¿Que hay café? Aquí no hay... ¡Olé! No hay cajillo Eso es lo que yo decía, que si no lo picas ahora... ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Casi, casi! ¿Qué te ha pasado? Dime que no lo ha grabado No, no, no... Vamos a ver si hay un repeat Vamos a ver si hay un repeat Venga, Mariano, ¿dónde vamos? Aisling ¿Dónde vamos? Aisling Además, Aisling Y yo, David, tío ¿Por qué te caes cuando no te estoy grabando, tío? ¡Oh, fuck! ¿Por qué no te caes cuando no te estoy grabando, tío? ¿Por qué no te caes cuando no te estoy grabando, tío? Ayuda, eh ¡Uh! Mira, no tengo cejillo ahora Un jersey de rayo A la vez Esos primeros planos creo que son mortales, tío Eso no lo aguanta ni el Brad Pitt Esos primeros planos, tío Que te maquillen, que te maquillen, que tienes dos profesionales ¿Dónde va, hombre? El que mejor va a ser Mariano Mariano, ¿dónde vamos? Pero es que no has grabado tanta Mariano ya, ¿eh? Vamos a Aisling Aisling no vamos Vamos a Deathford ¿Por qué vamos? Pues... Eso ya es más complicado explicar Pues no sé Yo es que no... Que David lo diga, aunque sea en off Dilo, ¿por qué vamos a Deathford? Deathford Porque es un barrio de artistas Bohemios y tal Que está bastante de moda ahora ¿Esta es la moda que mola? ¿Esta es la moda que mola? ¿Esta es la moda que mola? ¿Esta es la...? ¿Esta es la...? ¿Esta es la...? Sorry ¿Quieres depositarlos? Gracias ¿Cómo que he dejado la toda? ¡A voilà! Gracias por ver el video.